Hola con todos, en este video vamos a ver lo que son los templates o plantillas en una aplicación CGI hecha en Perl Entonces uno de los problemas que muchos podrán haber encontrado al momento como hemos programado hasta ahora en Perl Es el hecho siguiente, por ejemplo yo tengo esta aplicación la cual tiene un menú lateral el cual debería verse en cada formulario En términos de la experiencia del usuario efectivamente hay un menú que todos nuestros CGI, nuestros formularios comparten Pero para crear esa experiencia, ¿qué es esto que he tenido que hacer? He tenido que básicamente copiar y pegar el código de por ejemplo el menú lateral que es este LUL El código que tengo que incluir mi hoja de estilos, etc. Este es un formulario, si me voy al otro, otra vez tengo que repetir eso ¿Y qué pasa si yo cambio el menú? Si le agrego un nuevo ítem Entonces voy a tener que ir por cada uno de mis formularios y modificar manualmente ese código repetido Obviamente esto es inviable en una aplicación ya mucho más grande Entonces lo que vamos a ver, para eso existe el concepto de lo que son templates Y como podrían imaginar, bueno template significa plantilla Lo que nos va a permitir es solucionar precisamente este problema Vamos a crear plantillas, las cuales nos van a permitir compartir distintos códigos en varios formularios Sin necesidad de estar copiando y pegando Otro de los problemas que va a solucionar las plantillas es el de la separación de preocupaciones Que se le llama O del inglés Separation of concerns Que habla del hecho En resumen habla de que las lógicas de una aplicación O sea, cada una de las capas podríamos decirle Debería tener un propósito y estar claramente demarcado Pero que es lo que pasa en las aplicaciones que hemos hecho hasta el momento Miren, tengo este formulario En el cual tengo todo este código HTML Que es lo que se le llama la capa de presentación O sea, esto es simplemente visual Pura interfaz de usuario, no hay lógica Pero si me voy acá abajo Acá sí tengo una lógica De que estoy leyendo una base de datos Luego estoy leyendo esa tabla Entonces Lo que nos dice es que cuando nosotros utilizamos Lo que es la separación de preocupaciones o ámbitos Como quieran llamarle Esto debería estar demarcado O sea Debería haber Por decir así Un archivo Cuyo único propósito es Servir de interfaz Y otro archivo En donde debería estar la lógica de nuestro programa Ya Y eso es uno de los puntos que vamos a lograr con los templates Entonces veamos Cómo manejar templates en Perl En primer lugar Existen muchas bibliotecas Librerías Nosotros vamos a ver un ejemplo Con HTML Template Ya que pueden ver ustedes mismos La documentación En la propia página del Cpan Que es el repositorio oficial de Perl Por así decirlo Este HTML template es del más simple que hay Hay otros que tienen mucha más lógica Y de hecho si ustedes Si ustedes por algún motivo Usan Perl en un ambiente de producción Y en una empresa En una página web real Por así decirlo Se recomienda que utilicen template toolkit Que es el que se Es la biblioteca de templates más robusta que existe en Perl La que se recomienda oficialmente Aquí está su página web También dejaré el enlace en la descripción Pero Vamos a ver este HTML template como introducción Y bueno es bastante simple Entonces empecemos Como ahora estamos hablando de templates Vamos a hablar de un archivo que va a manejar la lógica Y otro archivo que va a ser nuestro CGI Aquí tengo uno Que se llama 1.tmpl Todos los archivos que estoy poniendo aquí Los dejaré Estarán en la descripción En un enlace Entonces 1.tmpl Esa extensión Indica que es una plantilla Un template ¿Y qué estoy poniendo acá? Simplemente Una página HTML Un documento HTML tradicional ¿Qué es lo que tiene este documento? Tiene una cabecera Tiene un cuerpo Y tiene Un pie de página Bastante sencillo Y todito esto es código HTML puro A excepción De esta fracción de acá Este tmplbar Van a ver que Para este Para lo que es HTML template Todos los comandos especiales Empiezan con tmpl Subguión ¿Ya? ¿Y qué estamos diciendo? Estamos definiendo Una variable O sea Se supone que aquí Nosotros vamos a crear Un CGI aparte Se va a encargar de Suministrarle ¿Qué cosa? Esta variable mensaje Y esta es una variable De template ¿Ya? Entonces veamos Cómo sería un CGI Entonces aquí 1.sgi También bastante Sencillo Acá tenemos El Shibang Que es para Indicarle La locación De nuestro Interprete Perl Este es para Que nos Utilice todas Las funciones Del módulo CGI Y aparte Este que ya Habíamos visto Que nos permite Mostrar los errores En el navegador Así que el nuevo Por así decirlo Sería este HTML template Ahora Algo también nuevo Que no habíamos visto Antes Es la variable Header O sea Esta incluida Junto con esta Instrucción Header Nos ahorra El hecho De estar escribiendo Content type Lo cual es Podría Es probable Podemos equivocarnos ¿No? Entonces Header Si nosotros incluimos Esto Header Ya está definido Y print Header Simplemente Va a imprimir Perdón Ese content type De xhtml Entonces Acá Había lo nuevo Para utilizar Un template Porque este archivo Nosotros No lo podemos Llamar Desde Desde un navegador O sea No O a ver Probemos ¿No? Entonces Header Esto está en mi carpeta TNPL Y se llama 1.tnpl Ya Entonces no puede Ejecutar esto Porque o sea Esto no es un Código html O sea No es un documento html correcto Ni tampoco es un cgi Tiene que haber un cgi Que lo ejecute Entonces Dentro de nuestro cgi Lo que estoy haciendo Es crear Un nuevo Una nueva plantilla Y para eso Tenemos que pasarle ¿Qué cosa? El nombre del Archivo Entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pasando El nombre del template Que quiero crear O mejor dicho El nombre del archivo Que voy a utilizar Para crear un template Ya memoria Y aparte Este argumento Que es opcional Pero que nosotros Deberíamos siempre usarlo Ya que le indica Que el template Debería generarse Utilizando UTF-8 Para no tener problemas Con los caracteres Especiales Ahora Nosotros Podríamos hacer Esto de frente Sin esta línea De hecho A ver Probemos Que pasa Entonces Yo cuando quiero Probar un template Lo que tengo que ejecutar Es el cgi Que va a crear Ese template Ya Entonces A ver Cgi Entonces ¿Qué es lo que pasa? Como yo No No le he pasado La variable Que está esperando Mi template Bueno Simplemente Me muestra Un contenido Sin esa variable Pero veamos Que código Se genera Entonces Veamos aquí Precisamente Es en este punto Donde debería Haber una variable Dicha variable Llamada mensaje No existe Como vemos O sea No es ser hemos suministrado Entonces Para enviar una variable Lo que hacemos Es Bueno Manejamos nuestro objeto Que hemos creado ya Accedemos a su atributo Param Perdón No su atributo El método Param Y le decimos Que le estamos pasando Que no ¿Cuál es el nombre Del parámetro Que estamos pasando? Mensaje ¿Y cuál es el valor De ese mensaje? Bueno Aquí le estoy poniendo Hola a todos Luego de eso Llamamos A la función O subrutina Output Que quiere decir Salida Y eso nos va a mostrar Básicamente Lo que Que es lo que va a generar Ese template Una vez que O sea Ya para mostrarlo Directamente Entonces Esto ya se va a encargar De imprimir Todo ese documento HTML Entonces Lo guardamos Vamos acá Ya Entonces refresco Y ahora si ¿No? Hola a todos Nos aparece Entonces En vez de lo que hacíamos Antes En el cual Teníamos nuestro CGI Que tenía incluido El código HTML Y ahí mismo Estábamos Poniendo Todo lo que es La lógica Y la interfaz O la presentación Ahora lo tenemos Separado Todo esto es Interfaz Aquí no hay lógica Simplemente Lo que estamos diciendo Es de que Va a haber Una variable Llamada mensaje Que debería ser Suministrada Pero aquí no hay Aquí nadie sabe Por ejemplo De que si Esta variable Va a ser cargada Mediante una base De datos Va a ser leída De un archivo Van a revisarla En una página web Nada de eso Porque o sea Esa es la interfaz Eso no La interfaz Debería estar separada De lo que es la lógica Y entonces Aquí en nuestro CGI Es donde nosotros Nos encargamos De especificar Esa lógica Sea cual sea Y de hecho Yo podría tener Varios CGI Que hacen distintos De repente Tengo uno Que es así Tengo otro Que lee de una base De datos Tengo otro Que lee de un archivo Pero todos Utilizan la misma interfaz Entonces Ahí es que Estamos logrando Lo que se llama La separación De preocupaciones Separation of concerns Más bien Aquí hay un error El footer Debería estar Dentro del body Ya No es correcto HTML Bueno Visualmente Es exactamente igual Pero Ahora si Ya no nos aparece Rojo Que quiere decir Que no es No es correcto ¿No? ¿Qué más podemos hacer? Esto es bastante primitivo Veamos el ejemplo Dos ¿Qué es lo que tengo aquí? Nosotros también podemos Aparte de crear variables Podemos crear variables Loop Por así decir ¿Y qué es loop? Bucle ¿No? Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a recibir Alguna colección De datos Ya sea una O sea Algún arreglo Un hash Y Vamos a iterar O sea El template Va a iterar Sobre esa colección Y va a mostrar Resultados ¿No? Entonces Este es básicamente El mismo El mismo ejemplo De hace un rato Con la diferencia De que le estamos agregando Ese loop Y que es lo que Supuestamente Vamos a mostrar Entonces Podemos ver aquí Que estamos generando Una tabla Entonces Nosotros vamos a recibir Alguna colección De empleados En realidad No sabemos Si es un arreglo Un hash Arreglo de hashes Pero sabemos Que se llama empleados Y que dentro De esa colección Cada empleado Va a tener un nombre Y va a tener un rol Y por cada nombre Y cada rol Va a crear Una celda En la tabla ¿No? De manera que Estamos creando Toda una fila Entonces Ese es nuestro template Y ahora Bueno Creemos un CGI Para mandarle eso Entonces Me voy a copiar Todo esto Lo voy a llamar Dos puntos CGI Ahora el archivo Es Dos puntos TMPL Pero ahora ¿Cuál es el mensaje? Se supone Que estamos Mandando a empleados ¿No? Entonces Vamos a crear Vamos a crear Un arreglo De hashes Entonces Para crear Un arreglo Paréntesis Y vamos a crear Un hash Por cada empleado ¿No? Entonces digo Por ejemplo ¿Qué es lo que pide? Nombre y rol Entonces digo Nombre Es igual a Juan Rol Que no se Desarrollador Coma Voy a crear Mi otro Lo voy a copiar Esto Esta es María Que creativo Ella es Jefa De proyecto O project manager Y luego Aquí Karen Ahí es Especialista BPM En realidad En realidad Podemos dejar Esta coma No afecta Punto y coma Eso si afecta No nos olvidemos Y ahora En primer lugar Recordemos Como se llama El parámetro Empleados Entonces El parámetro Que estamos pasando Empleados Y a que va a ser Igual eso Se va a ser Igual a Mi Arreglo De hash Empleados Ahora Si yo le paso Esto no va a funcionar Porque en realidad Cuando nosotros Pasamos un parámetro Un arreglo Como parámetro Para esta función Lo que tenemos Que pasar Es una referencia A ese arreglo De Una referencia Y ese arreglo Y como le digo Que quiero la referencia Y no el arreglo Con el Contra slash Entonces A ver Probemos el código Dos puntos Eje A ver Me estaba olvidando Que Como estoy Aclarando un arreglo El carácter Para aclarar El arreglo Es el arroba No el El símbolo De dólar Entonces lo guardo Y a ver Probemos de nuevo Y ahí Tengo ya Un Una tablita Que me ha generado ¿Con qué? Con los Con los valores Que le he pasado Ahora Había una cabecera De hecho En primer lugar Le vamos a agregar Esto Para que todos Se vean Tienen ese Aunque le he pasado Un parámetro Que es Bueno La colección De empleados Me olvidé De pasarle El mensaje Que quiero mostrar Y como hago eso Bueno Igualito que antes ¿No? Como se llamaba Mensaje Mensaje Y bueno Ahí le paso Lista De empleados Por así De siempre Ahora Si Y como nosotros Vemos Bueno Nos genera Un HTML Puro ¿No? Ahí no hay Nada más No hay Javascript No hay nada Entonces Otra vez Hemos Logrado Hemos creado Una plantilla Que especifica Cómo se deben Mostrar las cosas Qué es lo Que espera Pero Nosotros Pero está Separado Completamente La lógica De cómo Se van a Cargar Esos datos Cómo se van A separar Etcétera Simplemente Lo único Que sabe La plantilla Es lo siguiente Que va En primer lugar Está esperando Algún mensaje Que lo va A mostrar Y aparte Está esperando Una colección Y lo único Que pide Es que en esa Colección Cada elemento Tenga nombre Y rol Nada más Entonces Ese es el Ese es el Poder de las plantillas Falta unos puntos Más Para terminar Hemos visto Cómo crear Una variable Normal Haremos Una variable Plantilla Perdón Hemos visto Ahora cómo Crear una variable Loop Que nos permite Mostrar Toda una serie De elementos ¿Qué pasa Si yo De repente Borro Entonces Ese cambio Se va a reflejar ¿Ya? Ahora vemos El archivo 3 ¿Qué hay de nuevo aquí? ¿Es exactamente El mismo archivo Anterior? Bueno En realidad No Hay unas cosas Que han variado Puedo hacer el mismo Archivo Del comienzo Con la diferencia El footer Debe ir dentro Del body Ya Con la diferencia De que ahora Vemos Que Envolviendo Todo lo que teníamos Antes De la tabla Hay algo más Hay algo que dice If Name Empleados Else If Entonces ¿Qué se supone Que va a pasar? Que si es que Empleados Está definido Le va a crear La tabla Pero si no Está definido Si no le paso Empleados ¿Qué es lo que Debería mostrarme? No hay Empleados ¿Ya? Entonces Este Programa Nos lo vamos A Vamos a copiar Vamos a ponerle 3.cgi Y En primer lugar Probemos si funciona Si funciona ¿No? Entonces Ahora veamos ¿Qué pasa? Si No le pasamos A los empleados Ajá No nos muestra Nada Entonces ¿Qué es lo que Está ocurriendo? Bueno Aquí hay un error Que me acabo De fijar Es de que Sigo llamando Al template Antiguo Entonces Hay 3.tmpl Es el Que tiene Lo del Condicional A ver Probemos ahora Ajá No hay empleados Entonces Excelente Esto es Obviamente Mucho más Amigable Mucho más Profesional Que simplemente Mostrar algo vacío ¿No? Porque ahí no sabemos Que No sabemos Si algo está Bien o mal ¿No? Entonces ¿Qué podríamos Hacer aquí? Bueno Obviamente Yo estoy probando Esto con datos Así Simples Pero la idea Sería que Ustedes prueben Esto con Una base De datos ¿No? Porque a veces En especial En las búsquedas ¿No? Muchas veces Alguna consulta Algún query En una búsqueda No va a dar Resultados ¿No? Entonces Con este tipo De Directivas Por así decirles Nosotros podemos Especificar En nuestro Template ¿Qué es lo que Hacemos? Si es de que No No existen Datos ¿No? Y es Muy común Que ocurra eso Entonces ya tenemos Nuestro Mensaje Predeterminado ¿No? Y de hecho Inclusive Podríamos agregar Un mensaje A mostrar Cuando Perdón Este es el archivo Un mensaje A mostrar Esto lo podríamos Pasar como variable También Simplemente Jalar Hacer el TMP Elevar Ahora un punto Más bien Que pueden Confundirse Es el hecho De que Tenemos un If O sea Abrimos un If Cerramos con Un If Pero aquí Para cuando Hay Else Acá no hay Un else Que cierra Por si acaso Entonces simplemente Decimos TMPL else El contenido Pero igual Se cierra Con el if Todo Ya Entonces Eso sería Digamos Como podemos Manejar ese comportamiento ¿No? E igual Vemos que Esta Plantilla Solo es Interfaz Ahora Veamos Uno más A ver Donde está Este General TMP Bueno Les he hablado Al comienzo Les hablé Del problema De estar repitiendo Código por Todo lado Pero todavía No lo hemos Solucionado En realidad De hecho Lo único Que hemos Solucionado Es lo de La separación De preocupaciones De tener La lógica Y Lo que es La presentación O la interfaz Separados Pero No he manejado Eso de Repetir código Entonces ¿Qué podemos Usar Para eso? Existe otra Directiva Que se llama TMPL Include Que nos permite ¿Qué cosa? Incluir Dentro Del template Actual Otro template Entonces Yo me puedo Ir aquí En primer lugar Veamos que tiene Pie.tmpl Bueno Ya se podrán imaginar Que por el nombre Es el pie de página Entonces Yo a pie.tmpl Solo tengo esto Obviamente Esto podría ser Mucho más Más complejo ¿No? Y le estoy diciendo Aquí que a mi template Llamado general Vaya Incluir Ese pie Entonces Probemos Con algún Archivo Entonces Este A ver Me lo voy a copiar Prueba CGI Ya no quiero Esto Le voy a decir ¿Cómo se llama? General General TMPL No me interesa Esto O el mensaje Le digo Mensaje Ejemplo Include Le vamos a poner Y a ver Veamos Prueba .cgi Entonces Así como Nosotros Habíamos definido Nuestro Nuestra plantilla General Pero no habíamos Incluido No habíamos Escrito Explícitamente Ninguna Pie de página Si no lo que Habíamos hecho Es incluirlo Desde otra Plantilla Que se llama Bueno Pie.tmpl Y todo eso Ya se encarga De esta Esta biblioteca Ahora Pero ¿Qué pasa Si yo quiero Lo siguiente? ¿Qué pasa Si yo tuviera Variables Dentro del Pie de página? ¿Cómo podría Pasarle Los parámetros Para Este Template Que está Anidado Por así decirlo? Y bueno Aquí vienen Las malas Noticias En realidad No podemos Hacer esto O sea Con las De O sea No podemos Pasarle variables A un Template Incluido Bueno Entonces ¿Para qué Sirve Pues esta Este HTML Template Si no va a permitir Hacer eso Tan básico? Pues que en realidad No lo podemos hacer De esta manera Pero Existe una manera En la que sí Y eso es Con lo que Voy a finalizar El video Entonces Para finalizar El video ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Vamos a hacer Como el Template 3 El 3.cgi Pero lo vamos a hacer De manera Modular En la que cada Cada uno Este separado O sea Lo que vamos a hacer Es crear Un template General Ya Entonces Este archivo General .tmpl Lo vamos a modificar Le vamos a agregar Esto Pero ¿Cómo le vamos a agregar Esto? Creando Otro template Ya Porque Sería la manera Correcta Por así decirlo Entonces Vamos a crear Un template Llamado No sé Carga O empleados Ya Empleados Ver Empleados .tmpl Ya Entonces Es el mismo Código Exactamente El mismo Código Solo que Ahora En su propio Archivo Y Aquí En el En el Template General ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Este es el Truco Por así decirlo Como no Podemos Pasarle Para el Caso El pie De página No hay Problema Porque el pie De página No maneja Variables Ya Pero en el Caso de este Template Ver Empleados Si maneja Variables Maneja Una variable Empleados Entonces Como no Podemos Pasarle Variables A un Include El Truco Es el Siguiente Vamos a Crear Una Variable Un Var Normal Y Le vamos A llamar ¿Qué Cosa? Contenido Bueno Pueden llamarle Cualquier Cosa Le vamos A llamar Contenido Y Bueno Ahora A ver Copiamos Nos ¿Cuál? Este Ya Entonces Vamos a Llamarle Ver Empleados CGI Para tener Esa Correspondencia De nombres Y ¿Qué Es Lo Que Vamos A Hacer Primero Primero Bueno Vamos A Crear Bueno En realidad Ya está Hecho ¿No? Ya está Hecho El Arreglo Todo Entonces Vamos A crear Un Template Para Nuestro Por así Decirle Template Interior O Contenido De hecho Le vamos A Cambiar El Nombre A Contenido Ya Entonces A Contenido Bueno Este En realidad No va Entonces Contenido Vamos A crear Un Template Como Se Supone Que El Contenido Va A ser Este Template Entonces Tenemos Que Indicar Ese Nombre Entonces Sería Ver Empleados .tmpl Ya Entonces Estamos Creando Un Template Que Va Ser Nuestro Template Interior En base A Este Y Le vamos A Pasar La Lista De Empleados Ya Entonces Hasta Ahí Ya Está Pero Se Supone Que Nosotros Queremos Incluir Estos Empleados Dentro Del Template General Entonces Nos Falta Crear O Instanciar Un Objeto General Un Template General Entonces Acá Le pasamos General .tmpl Y En realidad Al General .tmpl ¿Qué es lo que faltaría Incluir? Faltaría Pasarle El Mensaje Ejemplo Final Le vamos A Poner Faltaría El Mensaje Ponerle Esa Variable Que Lo vamos A Hacer A 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 Mensaje Va a Ser Lista De Empleados Con Template Incluido Por así decir Y Nos faltaría Pasarle ¿Qué cosa? Nuestra Variable Contenido Y ¿Qué va a Hacer Esa Variable Contenido? Acá Viene El Truco En que Algunos Ya se Podrán Imaginar La Variable Contenido Va a Ser Que El Output O La Salida Del Template Interior Entonces Interior Output Se Va a Ser Igual A Eso Podríamos Guardarlo En Una Variable Antes Y Luego Meterlo Acá Pero Nos Ahorramos Eso Y Entonces ¿Qué es Lo Que Nos Faltaría? Si Hayamos Obtenido El Output Del Template Interior Para Terminar Decimos Que Imprima Que El Output Pero Del Template Exterior Entonces Con eso Debería Funcionar Ver Empleados Punto Cg Allá Ver Acá Tenemos Un Problema ¿Cuál Es El Problema? Bueno Interior No Existe Yo Le Había Cambiado A Contenido Entonces Cambio El Nombre Y Ahí Lo Tenemos El Mismo Visualmente Exactamente Lo Mismo Que Habíamos Visto Al Comienzo Perdón No Al Comienzo Pero A la Mitad Del Video Pero ¿Qué es Lo Que Tiene De Nuevo? Que Ahora Esto Es Completamente Modular Miren El Template General No Sabe Nada De Que Si Se Va A Cargar Empleados O No De hecho Yo Podría Bien Simplemente Comodificar Por ejemplo Comodificar Esto Esta variable Contenido Yo podría Modificar Absolutamente Todo De repente Quiero que ya no sea esto Quiero que el contenido Sea No sé Cualquier Cosa Y Cambia Completamente Pero Sin alterar La plantilla O sea Ese es El poder De la Modularidad De los Templates Y al Igual Que habíamos Visto Al comienzo Con Nuestro Template De Empleados Tiene Su Lógica Ya De Bueno Una Lógica Super Básica Que Solo Es Lógica De Presentación No Lógica De De Negocio Por así Decirla Como Tiene Ya su El Su If Entonces Yo podría Donde Estamos Ya me Perdí Yo podría Simplemente No pasarle La lista De Empleados Y Debería Funcionar No Hay Empleados Entonces En Resumen Hemos Podido Bueno Que es Lo que Hemos Visto Hemos Visto Bueno En Términos Generales Como Crear Plantillas En Perl Utilizando La biblioteca HTML Template De Perl Ya Aunque Hemos Recomendado Que Ya en Ambientes De Producción En Ambiente Profesional Si Usamos Perl Deberíamos Utilizar La biblioteca Template Toolkit Que es La recomendada Hemos Visto Como Definir Variables De Template Hemos Visto Como Definir Variables Loop Que Nos Permiten Iterar Sobre Un Conjunto De Datos Hemos Hemos visto Como Crear Variables Template If Que Nos Permiten Crear Una Lógica Muy Básica De Presentación Hemos 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 Visto Como Incluir Archivos Y También Para Finalizar Hemos Visto Un Ejemplo De Como Podemos Incluir Templates Con Variables ¿No? Entonces Al final Con lo que Hemos Terminado Es con Un Template General De De hecho Este Template Podría Servir Para Cualquier Cosa ¿No? Y Esa es La Idea Que Ustedes Tengan Un Template General Donde Tienen Su Lógica Pero No Su Lógica Que Estoy Hablando Así Como Este ¿No? Template General Donde Tiene Su Menú De Repente Una Cabecera Su Pía De Página No Se Una Fotito Y De Eso Solo Estaría Contenido Dentro Del Template General Y Luego Lo Que Ustedes Serían Sería Utilizar Ese Template General Para Incluir Contenido Y Un Contenido Distinto Por Cada Formulario ¿No? Entonces Cuando yo Quiera Por ejemplo En este Caso Yo Tengo Mi CGI Ver Empleados Y Ahí Le Digo Que El Contenido Va A Ser Otro Template Basado En El Archivo Ver Empleados Pero Luego De Repente Tengo Otro Que Se Llama Editar Empleados Y Lo Creo En Otro Archivo Que Se Llame Editar Empleados CGI Pero Sigo Usando La Misma Plantilla La Misma Plantilla No se Ya No se Altera ¿No? Y Mantiene Por Ejemplo Esa Cohesión Obviamente Como yo No tengo CGI Acá No se Ve Atractivo No Se Ve No Tiene Mucha Cohesión Por Así Decirlo Como Sería Tener Como Acá Un Menú Que Tiene Botones De Dejo Un Enlace En La Descripción Con Descarga De Todos Estos Programas Sería Todo Gracias Chao